Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta instancia de presentación de los proyectos premiados en la convocatoria 2021 de Frida. Nos acompañan en esta instancia Andrés Aspurúa, líder del proyecto B sin filtro, seleccionado bajo la categoría temática Internet libre y abierta y específicamente en el subtema privacidad y protección de datos, Ricardo Guevara, líder del proyecto piloto de la tecnología Television White Spaces en los montes de María, Colombia, seleccionado bajo la categoría temática acceso a Internet y específicamente con el subtema modelos alternativos de acceso, y Carlos Balam Quiñones, quien nos acompañará de forma remota, líder del proyecto Internet rural comunitario, seleccionado bajo la categoría temática de estabilidad y seguridad de Internet y específicamente en el subtema interconexión. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por haber aceptado participar en este espacio. Y a modo de comenzar me gustaría preguntarles y pedirles que nos comenten brevemente acerca de los objetivos de sus proyectos, de por qué decidieron realizarlos. Y, bueno, le doy la palabra en primer lugar a Andrés y luego continuamos con Ricardo y Carlos. Bueno, el proyecto Vecin Filtro es uno de los principales programas de la Organización Venezuela Inteligente. Lo que busca es defender los derechos humanos en Internet, en el ecosistema digital, documentando con criterios técnicos estas violaciones a los derechos. Sería trivial para el Estado o autores asociados ignorar o hacer caso omiso a las denuncias de estas violaciones y por eso típicamente recolectamos evidencia técnica que, digamos, termina evidenciando esas violaciones de derechos humanos que organizaciones de derechos humanos tradicionales no estarían en capacidad de recolectar normalmente. Principalmente documentamos la censura en Internet, la cual afecta de manera exponencialmente más grave a los medios de comunicación, censurando el acceso a las fuentes de noticias. Entendemos los patrones de esta censura, cómo funciona a nivel técnico y documentamos y dejamos evidencias de estos hechos para también poder minimizar el impacto y le damos herramientas a la sociedad civil y a las organizaciones censuradas para que puedan haber esta censura. Analicemos también caídas de conectividad, ya que sin acceso a Internet no hay ejercicio de los derechos humanos en Internet. y adicionalmente documentamos y hacemos respuesta a incidentes a ataques informáticos organizados por el Estado a periodistas, actores cívicos y medios independientes. Algunos de los casos más graves han incluido cosas tan exóticas como ataques man in the middle a servidores DNS para mandar de manera masiva a ciudadanos a páginas web de phishing. Todo esto organizado por el Estado y hemos documentado qué entes han estado participando en estos ataques. Los resultados de nuestras investigaciones terminan siendo siempre publicados y siempre son con una perspectiva técnica, pero al mismo tiempo de derechos humanos. Gracias Andrés. Ricardo, te doy la palabra. Bueno, el proyecto piloto de la tecnología television web spaces para los Montes de María, básicamente el propósito que se planteó fue encontrar o empezar a plantear alternativas de solución a los problemas de conectividad que hay en las zonas rurales de nuestro país. A la mitad de la pandemia nos dimos cuenta de que habían graves problemas de conectividad por resolver y esto impactaba gravemente en diferentes sectores de la economía y de la sociedad en Colombia. En ese contexto decidimos experimentar la aplicabilidad de una tecnología que se llama television web spaces y sobre ese ejercicio planteamos un proyecto piloto para poder revisar en tres áreas básicas la posibilidad o la capacidad de respuesta y de solución que ofrecía, que esta ofrecía. En esa medida nos planteamos básicamente tres ejes funcionales. Uno era verificar la capacidad de coexistencia de la tecnología television web y de spaces con los servicios de televisión pública que operan hoy en el país. El segundo era verificar la capacidad o el desempeño tecnológico que ofrecía, la capacidad de respuesta que ofrecía desde el punto de vista de la prestación del servicio. Y el tercero de los elementos era un ejercicio de medición de impacto para poder revisar cuáles eran los niveles de eficiencia que ofrecía la tecnología para responder a necesidades del día a día de esas pequeñas poblaciones vulnerables ubicadas en los Montes de María en Colombia. Gracias. Carlos, si podés comentarnos brevemente acerca de tu proyecto y, bueno, los motivos también, la justificación y los motivos por los cuales lo desarrollaron. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ante una necesidad, pues buscamos siempre en el caso del proyecto de internet rural comunitario. Realizamos el proyecto en el estado de Yucatán. Esto es a la carencia de un proveedor de internet y a las nuevas reformas educativas que el país estaba implementando, dotaba de material tecnológico a las escuelas, pero únicamente a las localidades urbanas, de tal forma que las localidades rurales, pues carecían de un servicio de internet. La localidad de Petro está ubicado aproximadamente como a 150 kilómetros de la capital, por motivo por el cual no existía un proveedor como tal. Entonces, a raíz de esta necesidad, nosotros realizamos el enlace, buscamos traer el servicio de internet hasta la localidad y de ahí poder redistribuirlo hacia las diferentes comunidades. La verdad, difícil acceso en tanto, no solamente el acceso para llegar a ellos, sino pues la carencia de muchos medios, en este caso, la carencia de internet. Y de ahí, pues surge la iniciativa en el 2017 de empezar a dotar a estas escuelas. Con pandemia, pues al principio solo le dábamos, las escuelas utilizaban el servicio únicamente para cuestiones administrativas, pero viene pandemia y ya se le empieza a dar un uso diferente, ¿no? Y nosotros nos vemos en la necesidad de implementar en estos poblados, en estas zonas rurales, varios puntos de repetición conocidos como POSPOT, ¿no? Y pues la verdad que ha sido satisfactorio el poder acortar esa brecha digital en esas comunidades, en donde no existía ningún medio de comunicación, y más aún en pandemia. Pues estos puntos de repetición sirvió como medio, pues para que la gente se pudiese contactar, ¿no? En cuestiones médicas, también sirvió para los docentes en coordinación con sus alumnos, ¿no? Y de una u otra manera, pues acortar la brecha digital que existe entre la ciudad y entre los poblados hacia esas zonas marginadas. Muchas gracias, Carlos. Y justamente retomando ese último punto acerca de los resultados y del impacto del proyecto que mencionabas brevemente, me gustaría que nos comentaran acerca de cuáles consideran que fueron los principales resultados obtenidos a partir de las iniciativas que desarrollaron. Y bueno, si esos resultados aún hoy continúan siendo visibles o no. Gracias. Bueno, por el lado del proyecto Vez Sin Filtro, los hallazgos de nuestro trabajo han terminado evidenciando cosas que de otra manera nunca hubiesen sido públicas, como la participación de distintas entes públicos en ataques informáticos. Esto hubiese quedado como un rumor, hubiese quedado como una hipótesis de algunas personas, casi una teoría conspirativa. Sin embargo, afortunadamente hay investigaciones que sustentan esto que está pasando. Los hallazgos de tanto censura como ataques informáticos han sido recogidos por reportes sobre derechos humanos a nivel internacional, tanto de ONGs, multilaterales, y se han presentado en espacios de las Naciones Unidas como el examen periódico universal. El costo político y el costo reputacional de aplicar censura en Internet y este tipo de ataques masivos ha aumentado significativamente gracias a nuestro trabajo. Nosotros esperamos que esto haya significado en cierto nivel de autocontrol por parte del gobierno para evitar caer en estos costos. Por ejemplo, en 2019 hubo más de 60 bloqueos a algunas de las más importantes plataformas en momentos muy específicos. Estaba hablando de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y desde entonces no ha vuelto a ocurrir. El costo político de estos bloqueos fue significativo. Entonces, el otro impacto es que ahora que no pueden trabajar de manera sin resistencia y en silencio, es más difícil para ellos operar sin que la sociedad civil pueda reaccionar ante este tipo de ataques que ocurren para tratar de exponer a disidentes o activistas de derechos humanos o tratando de censurar las noticias porque hay más capacidad también en la sociedad civil para mitigar el impacto de estas medidas. Gracias, Andrés. Ricardo. Vale. Bueno, para el caso del proyecto piloto TVWS en los Montes de María, los resultados también gravitan básicamente en tres aspectos. El primero de ellos es que gracias al piloto se verificó la capacidad de coexistencia de la tecnología. Había un nivel de resistencia importante al respecto de los operadores y los prestadores de los servicios de televisión en el país al respecto de la implementación de la posibilidad de aprovechamiento del espectro electromagnético en la banda en la que opera ese servicio. Gracias al piloto se logró verificar que la tecnología funciona y que no representa ni amenaza ni interferencia para la prestación de este tipo de servicios. Esto verificado a través de informes de los mismos operadores de televisión que trabajaron en asocio en la implementación del proyecto. Un segundo tema muy importante que se logró fue las mediciones de desempeño que arrojó el piloto. Esta tecnología definitivamente ofreció niveles de servicio muy, muy interesantes, unos desempeños servicios, la verdad superiores a cualquiera de las tecnologías que hoy están disponibles en el mercado para las situaciones a las cuales fueron expuestas en medio de una topografía tremendamente difícil y exigente como la es la de los Montes de María. Ofreciendo precisamente niveles de servicio en términos de velocidad, en términos de latencia, que básicamente son equiparables a los servicios que hoy se prestan a través de fibra óptica. Y uno de los terceros, perdón, el tercero elemento importante derivado del proyecto es precisamente la capacidad de impacto. Este proyecto tuvo aplicabilidad específicamente en el sector educativo de las zonas rurales del municipio de Ovejas, en el corazón de los Montes de María. Ahí se impactaron ocho escuelas públicas que en tremendas condiciones de vulnerabilidad, haciéndole frente a dificultades de orden técnico muy, muy importantes, fueron provistas de servicios de internet de excelente calidad, de muy buen desempeño, que terminó impactando directamente a 250 niños, que son los que recibían clases en las escuelas, y más de 2.000 personas asentadas en los entornos de las escuelas que fueron sujetos del proyecto como tal. Gracias. Carlos, si pudieras elaborar un poco más acerca de los resultados del proyecto en relación a lo que comentabas sobre la brecha digital, bueno, la reducción de la brecha digital. Gracias. Sí, claro. Como les mencionaba, en primera instancia fueron beneficiados las escuelas, un total de aproximadamente como 40 escuelas, que al principio, pues, usaban el servicio para cuestiones administrativas, pero ya con la enfermedad sanitaria COVID-19, pues, se dieron beneficiados prácticamente igual a alumnos porque ya no se usaba únicamente el servicio para cuestiones administrativas, sino que ya usaban el equipo electrónico, el internet para poder transmitir y para poder realizar las tareas que en su momento se les tenía asignado. Y como tercero, pues, se dio beneficiada, pues, en un momento a la comunidad, ya que no únicamente se le dio el servicio a las escuelas, sino que ya se pusieron puntos de repetición en el centro de los poblados. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, bueno, me gustaría que nos comentaran brevemente acerca de por qué decidieron en su momento el año pasado postular al premio Frida, que los llevó a tomar esa decisión. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los aspectos es poder contar con el reconocimiento de la comunidad técnica de internet. Creo que a veces los aspectos de algunos ciertos países no se ven reflejados o no se entienden de manera igual distribuida por toda la región. Y, bueno, obviamente los fondos adicionales siempre ayudan a cubrir siempre necesidades o la oportunidad de, digamos, aprovechar oportunidades para mejorar la capacidad en la que se está trabajando. Nuestro trabajo en particular requiere hardware conectado a los distintos programas de internet para poder tener visibilidad de sus conexiones. Así que siempre eso nos ayuda de manera operativa, de manera muy significativamente. Bueno, en nuestro caso, digamos que pensamos en esto como una oportunidad para poder visibilizar la capacidad de solución que representa la tecnología en el país, validado desde un operador o una entidad internacional con toda la trayectoria, la capacidad técnica y con el reconocimiento y la valía que implica saber y entender de la prestación de servicios de internet como lo es LACNIC. Pues postularse al premio Frida representaba la posibilidad de lograr una validación internacional frente a un modelo tecnológico nuevo, disruptivo, emergente, que no ha tenido aplicabilidad ni extensión en Latinoamérica y que de verdad representa una oportunidad de solución para esta grave necesidad en conectividad que tienen hoy comunidades en condición de vulnerabilidad. Sí, nosotros postulamos en busca de una oportunidad, tuvimos acercamiento con la directora del nodo EXP en Yucatán con la finalidad de buscar oportunidades de financiamiento justamente para poder llevar un mayor ancho de banda hacia las localidades donde ya estábamos brindando el internet. Esto es a que a raíz de pandemia pues ya se le dio a empezar a dar un más uso y un consumo de más. Y buscábamos ese acercamiento y la directora de este nodo le platiqué del proyecto y me dice, no, es muy interesante lo que estás realizando en tu comunidad y en las zonas donde estás. Y ella me pasó información relacionada. Bueno, me dijo, mira, no te podemos ayudar como tal con financiamiento. Te puedo canalizar quizás con carriers que en su momento te puedan ayudar. Y ella fue quien me motivó a, vaya pues, a presentar esta iniciativa. Y pues de antemano pues estamos muy agradecidos. No es, no únicamente yo como persona, sino todo el equipo de trabajo y más que nada la gente que está siendo beneficiada. La verdad estamos infinitamente agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por compartir con nosotros sus experiencias y sus proyectos. Y bueno, les agradezco nuevamente. Damos el espacio al resto del programa. Gracias. Bien, felicitamos entonces con un fuerte abrazo a los premiados de FRIA 2021. Muchas gracias, Alesia, por esta sesión. Los invito.